Tu, mi cruz Y cómo no quererte si eres puro corazón Si eres alegría de mis tristezas De mis preguntas, mi respuesta Cómo no quererte si vas a donde yo voy Cómo no adorarte si tú eres mi bendición Si yo voy a donde vas Mi trébol de buena suerte Tú, mi triunfo y mi salvación No me importaría perderlo todo Si tú estás a mi lado Quiero que seas mi presente y mi futuro Quiero que seas tú Solo tú Y siempre tú No me importa tu pasado Y si Dios me hace el milagro de llenarme un día con tu luz De mirarme en tus ojos y mirar hasta tu alma Saber que te amo Y que me amas Y ante Él Jurarte amor eterno Si Él me hace el milagro de que seas tú Quien me saque de este infierno No cabría en el pecho tanta alegría De cargar contigo noche y día Toda una vida Amor mío Serías tú Mi cruz Ignacio Cárdenas Desde Estados Unidos Amor mío 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 Amor mí Amor mí Gracias por ver el video